Sean todos bienvenidos a nuestro canal DC News Si, nuevas noticias del universo cinematográfico de DC Comics Es oficial, ese nuevo universo cinematográfico es oficial Fue anunciado hace ya algunos días por parte de los CEOs y realizadores de DC Comics Les estoy hablando de Peter Safran y James Gunn Fue anunciado a través de ciertos medios de comunicación y redes sociales Que tenemos un nuevo universo cinematográfico Un nuevo universo el cual va a dejar atrás todas aquellas series y películas Que ustedes y yo todos conocemos Y a partir de ahora vamos a tener un nuevo universo Un nuevo universo el cual va a llevar por nombre Dioses y monstruos capítulo 1 Y este nuevo universo va a tener como contenido 6 series y 4 películas En la cual vamos a poder observar Aquellos personajes que ya conocemos Y personajes nuevos Abordando distintas historias Contenido que va a atrapar o promete atrapar Tanto a los fans de DC Comics como a aquellos espectadores ocasionales Que van al cine y ven las películas basadas en los personajes de este universo De DC Comics ¿Qué sucede? Estas series y películas van a estar allí disponibles para que ustedes y yo Todos nosotros lo disfrutemos Pero vamos a entrar en detalle ¿De qué se tratan estas series y películas? Bueno, vamos a eso Vamos a empezar por las series Sí, las series Les comento la primera serie La primera serie va a ser una serie que va a llevar por nombre Creature Commando Ok, Creature Commando Creature Commando va a ser una serie de animación Va a ser una serie en la cual se nos va a contar la historia de un grupo de monstruos Que luchan contra los nazis Ok, bueno Esta va a ser una serie que esperemos que sea muy, muy entretenida ¿Cuál va a ser la segunda serie? Bueno, la segunda serie va a ser una serie que va a llevar por nombre Weller Ok, Weller Weller nos va a contar la historia o parte de la historia Se nos va a mostrar pasajes de la vida del personaje de Amanda Weller Ok, esta serie Esta serie es un spin-off Ok, va a ser un spin-off de las películas que ya conocemos de The Suicide Squad Ok, esta película Corrijo Esta serie va a ser una serie de animación Ok, por supuesto En esta serie también tendrá o contará con la participación de Viola Davis Ok, Viola Davis le va a prestar su voz A este personaje de Amanda Weller ¿Cuál va a ser la tercera serie? La tercera serie que compone este nuevo universo de DC Comics Bueno, se los comento Esta serie va a llevar por nombre Lantern Ok, Lantern ¿De qué se trata Lantern? Bueno, Lantern básicamente nos va a relatar la historia de, bueno, de lo que es esta corporación Y bueno, va a ser una historia muy al estilo de True Detective Ok, hay que destacar también que Lantern, al igual que las series anteriores, también será una serie de animación Ok, bueno, vamos a continuar Vamos con la siguiente serie La siguiente serie, la serie 4 La serie 4 va a ser una serie en la cual va a tener, vaya vaya, un tinte más serio Ok, y es una serie que por su contenido me llama mucho la atención Esta serie va a llevar por nombre Paradise Lost Ok, Paradise Lost Esta serie va a estar ambientada en Temiskira Que es la isla de donde provienen las Amazonas Ok, ustedes saben muy bien que esta es la isla nativa de Dayan Dayan Wonder Woman Ok, en esta serie se nos va a mostrar ciertos acontecimientos previos a la aparición de Dayan Ok, y en esta serie se va a mostrar como es el ejercicio de la política en esa sociedad Y va a ser muy al estilo de Game of Thrones Ok, así que esta serie, vaya, me llama mucho la atención Toca mucho el tema político Por supuesto, también va a ser una serie de animación Ténganlo presente, Paradise Lost Vamos con la siguiente serie, la serie 5 La serie 5 va a ser una serie que va a tener un enfoque distinto Muy probablemente sea un enfoque más humorístico Les estoy hablando de una serie que va a llevar por nombre Buster Gold Ok, Buster Gold Buster Gold básicamente nos relata la historia de un hombre Un sujeto común y corriente Que no vive en nuestra época Ok, no vive en nuestra época Vive en un lejano futuro Y por ciertas circunstancias este sujeto logra obtener cierta tecnología muy propia de su época Y esta tecnología le permite viajar en el tiempo Ok, él decide viajar a nuestra época, al pasado Pero él decide viajar a nuestra época, a nuestra línea temporal, a nuestro presente Y él decide nada más y nada menos que intentar triunfar como un nuevo superhéroe Así que imagínense eso Bueno, Buster Gold también será una serie que estará disponible en este nuevo universo cinematográfico Y cuál será la serie número 6 La última serie de este nuevo universo cinematográfico Bueno, este va a ser una serie que va a tener un enfoque distinto también a las anteriores Ok, va a ser una serie muy seria Va a ser una serie en que se va a mostrar la parte ruda de la vida La violencia de la vida Y va a ser una serie en la cual se nos va a mostrar una cara distinta de un personaje que ya muchos conocen Ok, esta serie va a ser una serie que va a llevar por nombre Supergirl Woman of Tomorrow Ok, Supergirl Woman of Tomorrow Y esta serie se nos va a relatar la historia de Kara El Son Ok, Kara El Son Ustedes se estarán preguntando quién es Kara El Son Bueno, Kara El Son es nada más y nada menos que la prima de Kara El Es decir, de Superman Ok, esta es una chica que al igual que su primo Ella también es kriptoniana Ella logró escapar de Kripton ante que este planeta fuese destruido Y ella logró llegar a la Tierra Pero en esta oportunidad, en esta serie se nos va a mostrar cómo fue su vida Pero se nos va a mostrar el lado negativo de su vida Quiero decir con esto, bueno, ciertas privaciones que tuvo que pasar Las cosas duras de la vida Y se nos va a mostrar que no todo fue bonito Un bonito color de rosa para ella Ok, ya saben, Supergirl Woman of Tomorrow Estará disponible en este nuevo universo de DC Comics Esas son las seis series Ahora vamos con el plato fuerte Lo que todos estamos esperando que son las cuatro películas Sí, cuatro nuevas películas que va a formar parte de este nuevo universo de DC Comics Que son Dioses y Monstruos Capítulo 1 ¿Cuál va a ser la primera película? Bueno, va a ser una película que va a ser dedicada al hombre de acero Ustedes ya saben de quién estoy hablando Es decir, de Superman Sí, de Superman Superman tendrá una nueva película Ok, esta película va a llevar por nombre Superman Legacy Ok, Superman Legacy Y esta película tiene dos cosas en particular En primer lugar, que va a ser una película que no será de origen Es decir, nos van a hacer el favor De no mostrarnos la historia que ya conocemos del origen del personaje Es decir, de que él salió de Kriptón Que él es un extraterrestre Que salió de Kriptón Su planeta fue destruido Llegó a la Tierra Bla, bla, bla Ya todos esos detalles ya lo conocemos Y afortunadamente en esta película no se mostrará eso Cosa que agradezco como humilde espectador Lo agradezco muchísimo ¿Y cuál es la segunda característica particular de este film? Que bueno, va a ser una película de Superman Sin Henry Cavill Ok, como ustedes sabrán Henry Cavill fue despedido A finales del año 2022 Del año pasado Así que en los próximos meses Yo asumo que se nos anunciará Quién será el nuevo actor Encargado de llevar la capa De el célebre kriptoniano Superman Ok Ya lo saben Superman Legacy La primera película de este nuevo universo cinematográfico Vamos con la segunda película La segunda película llevará por nombre The Authority The Authority es una película En la cual se nos relata la historia de nuevos superhéroes Nuevos, entre comillas, superhéroes Que tienen métodos poco ortodoxos Por decirlo de alguna forma Para proteger a la humanidad y al planeta Tierra Ok, son métodos que son muy distintos A los que ya conocemos de la Liga de la Justicia Ok Yo espero que esta película sea buena Es lo que tengo que decir sobre esta producción en particular Ahora vamos con la tercera película La tercera película de este nuevo universo cinematográfico de DC Comics Va a llevar por nombre The Brave on the Bolt Ok The Brave on the Bolt The Brave on the Bolt va a ser la nueva película dedicada al caballero de la noche Si, me refiero al que ustedes están pensando A Batman Si, será la nueva película dedicada a Batman Y al igual que la película de Superman Va a ser una película en la cual Afortunadamente no se nos va a mostrar los orígenes del personaje Es decir, no será una película de origen Gracias Gracias DC Comics Se agradece mucho La historia del origen de Batman ya todos los conocemos No es necesario que nos vuelvan a restregar en la cara Ok Así que bueno ¿Qué se sabe de esta nueva producción? Bueno, esta va a ser una producción en la cual Nos van a contar una nueva historia De El Caballero de la Noche De Batman Va a ser una historia en la cual se nos va a mostrar Cómo fue la relación entre Bruce Wayne y su hijo Demian Ok Así que Ténganlo presente Por último El personaje protagónico de Batman Bruce Wayne No será interpretado por Henry Vaya, ya iba a decir Henry Cavill Disculpen ustedes No va a ser interpretado por Robert Pattinson No va a ser interpretado por Robert Pattinson Para nada Robert Pattinson no estará en esta producción Así que asumo que en los próximos meses Al igual que en el caso de la nueva película de Superman Superman Legacy Se nos anunciará quién será el actor que interpretará a Bruce Wayne Y a Batman Ok Y la última película La película número 4 Va a ser una película en la cual Es la película en la cual se sabe menos Ok Hay muy pocos detalles sobre esta película Que es una película que llevará por nombre Swan Thing Ok Swan Thing Y es una película Es la única película que sí es de origen Ok Y es una película en la cual se nos mostrará El origen de este personaje Y Y bueno El origen y el desarrollo de este personaje Swan Thing Ok Así que tenganlo presente Entonces Estas son las 6 series Y las 4 películas Que conforman Este nuevo universo cinematográfico De DC Comics Que como les comenté al principio de este video Lleva por nombre Dioses y monstruos Capítulo 1 Algo más No se vayan aún Porque aún faltan cosas Hay algunas producciones Que la gente de DC Comics Ya tenía prevista estrenar Para este año Para este año 2023 ¿Qué sucede? Con el nuevo universo de DC Comics Un DC Comics básicamente está haciendo borrón y cuenta nueva Pero estas películas que les estoy mencionando Las películas que se estrenarán en este año Son películas que ya DC Comics tenía previsto Y filmado Y ya tenía todo listo Estrenar en este año 2023 Y también tienen Y hay otras producciones Que están por allí Que DC Comics tomó la decisión De no descartarlas Ok ¿Qué sucede con estos proyectos? Bueno Sucede lo siguiente DC Comics decidió ¿Verdad? Crear un universo alterno Al que les acabo de mencionar Ok Por más loco que suene Así es Ellos decidieron crear un universo Que va a coexistir Con el universo de dioses y monstruos Capítulo 1 Ok Este nuevo universo Que les estoy mencionando Va a llevar por nombre Elseworlds Ok Elseworlds Y Elseworlds va a estar conformado Por las siguientes producciones En primer lugar Va a estar conformado Por la segunda La segunda parte De la película De Batman Ustedes se acuerdan De la película De Batman La que fue estrenada El año pasado En el año 2022 La película De Matt Reeves Bueno Esa película Tendrá una segunda parte Esa película Será protagonizado Por Robert Pattinson Ok Interpretando a Batman Y esta película Tanto la primera parte De esa película Como esta segunda parte Formará una parte Valga la redundancia De este universo Elseworlds La siguiente película Que formará parte De este nuevo universo Este universo paralelo Es la segunda parte De Joker Ok La segunda parte De Joker Esta película En la cual Hizo Se Hizo que Su protagonista Joaquin Phoenix Ganara un Oscar Como mejor actor Ok La segunda parte De Joker También formará parte De este nuevo universo Y esta película Tengo entendido Que lleva por nombre Fallen Do Fallen Do Algo así Bueno Esta película También forma parte De este universo Ok Tengo que comentarles También Que la película De Batman 2 ¿Verdad? La nueva La película En que va a estar Robert Pattinson Va a tener fecha De estreno Esa película Se va a estrenar El 3 de octubre Del año 2025 Téngalo presente Por último Las películas Que se van a estrenar En este año De este universo De Fallen De Elseworlds Ok Van a ser Las películas De Chazán Furia De los dioses Que también Forma parte De este universo Paralelo También la película De The Flash La nueva película De Flash Y la película De Aquaman 2 Ok Aquaman 2 Que allí tendremos A Jason Momoa Interpretando Al personaje De Aquaman También existen También existen Otras producciones Que están allí En stand-by Que DC Comics No decidió descartar Ok Son producciones Es una serie Animada Y una serie Esta La serie animada Es una nueva serie De Titan Go Y una serie Dedicada A Black Superman Ok Estos dos últimos Proyectos También formarán Parte De este universo Paralelo Elseworlds Ok Vaya Vaya Todo esto Son las Sorpresas Las mega sorpresas Que Peter Safran Y James Gunn Nos anunciaron Hace pocos días Y bueno Este nuevo Dos nuevos Universos Dos nuevos Universos Y series Y películas Nuevas Dioses y Monstruos Capítulo 1 Y Elseworlds Que opinas tu De todo esto Déjamelo abajo En los comentarios Tu planeas ver Algunas de estas películas Tu planeas ver Algunas de estas series Déjamelo abajo En los comentarios ¿Quién crees tu Que será el nuevo Batman? ¿Quién crees tu Que será el nuevo Superman? Déjamelo abajo En los comentarios Sorpresas Sorpresas Comentarios Vengan a mi Ja 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 Ey Si te gusto este video Dale like Si te gusto este video Compártelo Sabes que me ayudarías Muchísimo Para seguir creando Contenido Suscríbete A este canal Porque si te suscribes A este canal Este canal Seguirá creciendo Y seguirá informándote Sobre todo Lo relacionado Con el mundo Del séptimo arte Ey Dale like Compártelo Sabes que me ayudarías Muchísimo Dale la campanita Porque si le das La campanita Recibirás notificaciones Cada vez que yo suba Un nuevo video Si este es el primer video Que ves sobre mi Te comento Que me puedes seguir Me puedes seguir Acá en Youtube En Sergio de Noche Por favor Suscríbete Me puedes seguir En Twitter Como Sergio Soto 22 Y me puedes seguir En Instagram Como Mono Reload Si te gusto este video Apóyalo Sabes que me ayudarías Muchísimo Estas son las nuevas Sorpresas Que DC Comics Nos trae El nuevo universo De DC Comics DC News Vaya vaya Nos trae mucho Mucho entretenimiento Muchas cosas Que ver Por último Nunca lo olviden El cine Es para entretenernos El cine Es para desconectarnos De esta realidad Que es tanto nos agobiado Y definitivamente El cine Es para pasarla Muy muy bien Nuevo universo cinematográfico De DC Comics Vamos a verla Porque desde ahora Desde ahora Desde este año 2023 En adelante Nos va a entretener mucho Y la vamos a pasar Muy bien Y la vamos a pasar